Vamos a practicar cómo levantar el bó desde el piso. Al principio pueden observar el palo, después cuando se sientan más cómodos, traten de no verlo, simplemente siéntanlo con el pie y van a jalar hacia ustedes. Ya que el bó está encima de su pie, levanten la pierna y dejen que la otra mano lo capture. Poco a poquito podrán hacer esto más fácil. Una vez más, lo ponemos en el piso, ponemos un pie encima del bó y vamos a jalar hacia nosotros. Ya que está aquí, levantamos y atrapamos. Ahora listo de lado. Ya que está aquí en tu pierna, tómate un momento y levanta. Bien?